Salud Con Marta y Café Mira que eres linda de Machín Mira que eres linda Qué preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida Muñeca más linda que tú Con esos hojatos Que parecen soles Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Qué preciosa eres Estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Tan linda y primorosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Mira que eres linda Qué preciosa eres Estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Tan linda y primorosa Que solo una rosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Mira que eres linda Gracias Besos Abrazos Gracias Amén 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 Gracias.